Nuestro gobierno oregonés apoya muchísimos proyectos para las especies que están en vías de extinción en el Pirineo, pero ¿apoyará a todas las especies altooregonesas? Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Vicent, ¿cómo surgió la idea de ese nuevo proyecto, salvar al altooregonés? Pues porque estábamos ya un poco cansados de que solamente nos preocupáramos de salvar especies y bichos y no personas. Así que decidimos meter dos altooregoneses en nuestro laboratorio, un tión y una solterona, y juntarlos ahí para que se enfollisquearan entre ellos. ¿Y funcionó? Al principio no, porque piensa que el laboratorio es de aluminio, es muy frío, estaban incómodos. Pero decidimos hacerles una recreación exacta de Jánovas de 1934 para que se sintieran en su ambiente y la verdad es que ahora es un no parar, están todo el día dándole, pero mira, en vez de explicártelo, ven y míralos tú, porque es que da gusto ver cómo se... No, 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 es que ahora mismo estamos en horario infantil y no va a poder ser porque hay muchísimos niños... Ah, están los niños durmiendo, claro, que son ya las nueve y pico. Veniros al mediodía, si estos están todo el día dándole, os lo puedo enseñar tranquilamente. Muchas gracias, Vicente. Lo que te quería preguntar es si no conciben, ¿qué pasará? Tenemos un plan B que consiste en insuflarles, en meterles en la sangre albahaca para que se reproduzcan por esporas. Es una esperanza. Pues muchas gracias. Bueno, hay que saber también que este proyecto es muy importante para todo oregón, pero que el gobierno oregones parece ser que les han puesto muchas condiciones para la subvención. Muchas no, muchas. Es que querían que todas las personas que salieran de aquí genéticamente fueran ya monitores de esquí. Yo les dije, a eso no me puedo comprometer. Entonces el dinero que estaba destinado para este estudio lo destinaron para la cría en cautividad del buitre leonino, leonad, no, un buitre de león, no sé, no me digas más. Bueno, te deseamos la mayor de las suertes, Vicente. Y yo a vosotros. Despedimos. Me gusta muchísimo vuestro programa. Te lo digo de corazón, ¿eh? Gracias.